Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos al Bunker de Charly Abrego porque en esta ocasión tenemos un programón de los grandes, pero grandes, grandes perrones, ustedes me los pidieron durante mucho tiempo y entrevístalos y ve, búscalos y ve, ¿dónde los busco? ¿dónde por Dios? ¿dónde los encuentro? Pues los encontré y ahorita se los voy a presentar, pero antes, antes quiero agradecerle a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal, muchísimas gracias a toda la gente que platica del Bunker de Charly Abrego, te recomiendo que le piques a la campanita para que YouTube te notifique y recuerda que todos los domingos a las 7 de la tarde salen los programas, si hay algo especial, prendemos las cámaras y los micrófonos cualquier día y a cualquier hora, ¿sale? A la gente que ya me encontró en Instagram estoy como Charly Abrego, en TikTok también estoy como Charly Abrego, sígueme en TikTok, tengo contenido diferente, cortito, pero diferente, muchísimas gracias a la gente que ya me encontró también en Facebook, mi página oficial, me puedes encontrar como el Bunker, el Bunker de Charly Abrego, así, dale like, ahí es mi página oficial, a toda la gente que ya está escuchando la música que estamos subiendo a las plataformas digitales, especialmente en Spotify y en iTunes, estoy como Charly Abrego. Y ahora sí, vamos a presentarles y con todo el orgullo del mundo y con todo el gusto del mundo, aparte de los integrantes de viento y sol. Eso, mucho gusto, me da mucho gusto verte después de algunos ayeres. Don Nachito, muchísimas gracias, ahorita vamos a platicar largo y tendido, vale más que ya que haya almorzado y que venga con la pila porque... Ese es el problema. Amigo Francisco, mucho gusto estar aquí contigo Charly, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Vamos a tratar de platicar en 30 o 40 minutos la historia de viento y sol que es bien larga y bien profunda y bien bonita. Y bien bonita, exactamente. Es algo que yo creo que la gente normal no lo alcanza a entender porque no siente lo que nosotros sentimos. Claro. Cada vez que nos subimos al escenario, cada vez que hacemos un disco, cuando estamos en televisión X, son sensaciones que cuando Dios me recoja, me los voy a llevar para siempre, para allá, me va a enojar Dios, me va a decir otra vez. Muy bonito. Arrancamos o arrancaron más o menos en la década de los 80's estando en Chicago. En Chicago, Illinois. Pero arrancaste con otro grupo, antes de viento y sol estabas con un grupo que se llamaba los hijos del sol. Era otro cuadro, era otro cuadro. Sí, tenía otro grupo que se llamaba los hijos del sol. Los hijos del sol. Y precisamente de los hijos del sol nació viento y sol. Claro. Porque viento es el eslogan que tiene Chicago. Claro, la ciudad de los vientos, ¿correcto? Y lo de sol lo agarré de los hijos del sol. Es correcto. Porque en aquel tiempo funcionaban mucho los grupos que usaban los, por decir, Irwin and Fire y todo eso, usábamos los nombres de la naturaleza. Y viento y sol, bueno, el sol es el que nos alumbra y el viento es el que nos avienta. ¿Con los hijos del sol qué música tocaban? Igual. Yo siempre he sido romántico, empedernido por el sol. Más o menos como viento y sol. No. Era diferente, ¿verdad? Sí, muy diferente. Era diferente. ¿Tú recuerdas? Ese tiempo el vocalista era Miguel Ángel Alfaro. Ahí es lo que le iba a decir. ¡Ah! ¡Miguel Ángel! ¡Cómo se van entrelazando las cosas! Miguel cantaba. ¿Cómo se van entrelazando las cosas? Porque esa historia me la había platicado Virgilio Canales. ¿A poco? Ya me la había platicado. Dice, no, es que Miguel Ángel Alfaro cantaba en Chicago con los hijos del sol, pero no sabía que era el grupo de usted. Sí, yo lo tenía, yo lo inicié. Y luego Miguel, gracias a Dios, llegó a Chicago mal. Y ya sabes que todos los que vamos para allá siempre vamos mal. Sí. Buscando una oportunidad en muchas cosas y todo eso. Y él, no sé, me esperó afuera de un baile. Salí y se me acercó y me dijo, oye, ando buscando trabajo, pues eso. Pero nunca me dijo, yo canto, yo compongo, nada. Nada más me dijo que ya buscar un trabajo. Él entró de baterista con los hijos del sol. ¿Él entró de baterista Miguel Ángel Alfaro? Él no era el cantante, ni era el compositor, ni nada de eso. Qué impresionante. Y el Ángel Alfaro, ¿cuántos éxitos no hizo? No, una historia larguísima de mi compadre. Es mi compadre, que en paz descanse. En paz descanse, sí. Cuando él me dijo eso, me dice, no tengo dónde quedarme, vente para la casa. Ya se me lo llevó a la casa y ya en la casa nos vamos a platicar y me dijo que venía de una carpa de México, porque él trabajaba en las carpas en México, en el DF. Él era como tipo... Perdón, ¿él era nativo de dónde? De Nuevo León. De Montaerri. De Tamaulipas. De Tamaulipas, perdón. Nacido de Tamaulipas. De Tamaulipas, es correcto. Como se llamaba el lugar, es de Río Bravo. De Río Bravo, es correcto, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Entonces, él fue el culpable, gracias a Dios, salió de Los Hijos del Sol porque se lo llevó Virgilio a Liberación. Sí. Se lo llevó a Liberación, grabó la de El Muñeco. El Muñeco. Que fue el despunte de Liberación. Sí. Y de Miguel también. Entonces, Miguel empezó a trabajar con la compañía de discos de ISA de aquel tiempo, ¿no? Que ya no existe. Sí. Y él fue el culpable de que hayamos entrado a ISA. Él fue el culpable, él se los jaló. Ya estamos hablando ya cuando usted, más o menos, a finales de los ochentas, llegó a Irapuato. A finales, sí, porque en el 90, 91, jugábamos Últimas Noticias, ¿no? Sí, ese fue el primer disco Últimas Noticias, el que ya nos provocó Miguel Ángel. El faro, pero ya como viento y sol, llegó a Irapuato. Ya el cuadro que estaba con nosotros. Ah, ¿se trajo el grupo de Chicago? No, yo me lo traje. Exacto, se lo trajo de Chicago. Sí. Se vino nada más serio. Y ya después me quedé solo. Nada más él y yo el chofer. Sí, porque las cosas cuando empiezan, cuando no hay dinero y la gente no cree y cree que los, que nos vamos a hacer ricos de volada y que vamos a ganar dinero rápido y no es así. No, no, no. Se batalló mucho. Ya llevábamos como tres años batallándole, ¿no? Sí. Hasta que Miguel los introdujo a Diza. Fuimos a Diza y yo creo que le caímos bien a Mingo y a Pati y a Germán y todos ellos. Que sacaron Últimas Noticias, la metieron a nivel nacional y funcionó. ¿Cómo llegó usted la canción de Últimas Noticias? ¿Cómo la escogieron? La canción de Últimas Noticias es el compositor original, es este, David Aro. No, es Roberto, Roberto. A Roberto, Roberto. Roberto. Vale. David Aro, es de tal, 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 es de tal. Sí. Este, ay, Roberto aquí lo tengo. Es de acá de Guadalajara, de Ameca, Ameca. Exacto. Se me va a dar nombre ahorita. Pero esa canción nos llegó a nosotros por medio de un locutor de aquí de Irapato, de la radio. Ustedes la grabaron primero que El Poder del Norte, ¿verdad? Sí. Sí, muchos años. Muchos años. Sí. Y después la grabamos y ahí nos salieron tres temas. Roberto Fausto se llama. Roberto Fausto, o sea, ¿le llegó así como en casetito, como en guitarrita, así nada más? El de la radio, mi amigo, fue y me dijo, mira Nacho, se te cansa, hoy te les queda a ustedes. Y pues sí, tuvo buen toque, dijo, sí, es que el estilo de Viento y Sol, de ahí se fue haciendo, ¿no? Cuando te pega una canción, pues, te quieres seguir por ahí a ver si te funciona. Sí, claro. Y gracias a Dios, de ese disco, que fue el primero que grabamos, Últimas Noticias, Y los Cielos Lloraron, y muchos temas muy, muy buenos. ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Si soy admirador de su música. Ah, muchas gracias. Soy admirador de su música. Entonces, vamos a mano, pues, de los únicos grupos románticos que me gustaban eran Temerarios y Buki. Sí. ¿Y ustedes traen alguna influencia de ahí, de por ahí más o menos, de Buki, de Temerarios? Cuando llegó el cantante que entró a Viento y Sol, traía la influencia del Marco Antonio, cantaba como él. Sí. Entonces, se sentía a Marco Antonio y a las últimas se sintió también. De ese cantante estamos hablando de Abel. Exactamente. Muy bien. ¿Para qué? Pero el cantante. Yo también, mi ídolo era Marco Antonio Solís. Oye, ¿por qué tú también cantas algunas canciones? Sí, canto algunas canciones. A Abel le gustaba a Marco Antonio Solís y a mí también. Ahí se peleaban por la canción. Es que aquí no le gustaban los Buki, está ya. En aquel tiempo, sí. Fue la escuela de todos los... Y luego llegó Temerarios y era un... Aunque eran baladas gruperas, era muy diferente. Sí. Yo sentía a Temerarios como más finón, como más este... Buki será más pueblo. Sí. Y Temerarios era más de caché, ¿no? Sí. Pero, la verdad, la canción, ¿cuál crees que es la que más me gusta de Temerarios? Estoy en fama, me engaño, mi vida eres tú. Esa. La que dijiste primero. Estoy en fama, me engaño. La de Gustavo. Cariño mío, esta despedida. Esa es la canción que se me hace más... Ya después se hicieron un poquito elitistas, ¿no? Y empezaron a componer más... Más finón, hacer arreglos más finos. Sí. Y como empezaron a perder el camino y se fueron para... Pero bueno... Como digo, yo agarraron un monte como las chivas. Sí. Y es parte de lo que uno cree que ya sabes, que no sabes. Sí. Porque el gusto del público no puede ser más arriba que el tuyo porque la gente no sabe de música, se sabe de gustos. Pero le voy a decir una cosa, don Necito, le voy a decir una cosa. Entonces, en aquel entonces, Domingo Chávez, grande. El papá. Domingo Chávez, hijo, y Pati Chávez, tenían un ojo clínico para los éxitos. Sí. Ellos sabían qué canción grabar porque iba a ser un éxito. Sí. Y ¿sabe quién más también? Este, mi paisano, Martín Fabián. Martín Fabián. Martín Fabián. Yo lo vi en Guadalajara hace mucho, pero ya no lo voy a decir. Desde entonces, yo no conozco o yo no he conocido en mi trayectoria una persona que te diga esta. Pues a nosotros la canción de cuando un hombre le llama a una mujer, don Domingo Chávez, el señor, entró al estudio y nos dijo, métanle esta parte en inglés. Hay una parte que dice, ¿cómo dice este...? I'm going to die. I'm going to die, que quién sabe qué tanto. Tuvimos que mandar a estudiar al vocalista. Para decir tres palabras. Porque esa parte de, increíblemente la gente a lo mejor no sabe de lo que dice, pero es una parte comercial de la canción. Sí. Entonces la gente lo aprende por inercia, pero no porque sepa lo que dice. Exacto. Entonces, don Domingo entró nomás hacia el estudio cuando estábamos grabando y dijo, ponganle eso. Entonces, ¿ustedes no recibieron ninguna como asesoría en DISA diciéndoles tal vez, oiga muchachos, los vamos a firmar, pero más o menos toquen grupero, toquen balada, más o menos por este estilo. No, nosotros cuando firmamos fue porque Miguel ya había intervenido. Y ya habíamos mandado una prueba de Vinti Sol, con las canciones de Vinti Sol, con el estilo de Vinti Sol. Sí. Y aparte, pues ya él tenía un poquito de fuerza dentro de la compañía porque tenía grupos a lo montonados ahí, temerarios a Moraí, Salomón Robles, tenía como diez grupos y todos funcionando. Y todo funcionaba, sí. Entonces la gente de DISA lo confiaba. Todo lo que él decía, eso está bien, te creía. Y sí funcionaba. Oiga, y entonces empezaron los éxitos, se empezaron a venir los éxitos y las giras. También. Y empezó a entrar el dinerito. Gracias a Dios. Empezó a entrar el dinerito porque estaba más devaluado, pero había. No, pero sí había. Sí, sí había. Y aquellos elementos que los habían dejado tirado, ¿querían regresar? Todos. Me supongo. Todos. No, pues ya anda uno pirateando ahí en Estados Unidos. No, dos, dos, dos. Pero a él y le tocó. ¿Cómo? A él y le tocó. No, sí a uno de ellos le tocó el tiempo bueno de Viento y Sol, pero desgraciadamente lo que no te toca, no te toca. Sí. Aunque te pongas como te pongas. Sí. Dios sabe a dónde darla y a quién le va a dar. Aquí conformó un nuevo cuadro que fueron los que nosotros conocemos. Exactamente. Desde ahí empieza. Bueno, cuando quedaron ellos, hubo un montón que entraron y salieron, duraban una semana aquí en Ciudad y salían, entraban y entraban y entraban. Sí. Pero vio cuando se grabó el primer disco y ya estaban ellos. Exacto. De ahí para adelante. ¿Y ellos duraron? ¿Ustedes duraron? Desde últimas noticias para acá. ¿Desde el primer? Sí. 33 años. ¿Tú tienes 33 años con la agrupación? Sí, más antes de grabar ya estamos. Grabando tenemos 33 años más lo anterior. O sea, eres de los que has aguantado a pesar de lo que haya. En las portadas soy el más chamaco del grupo. Ahorita ya soy el más grande. Porque yo no soy grande, soy yo, pero yo no parezco. Usted ya está retirado, aunque es el original y es el dueño de la marca de Viento y Sol, usted ya está retirado, usted ya no se sube al escenario. No, no, gracias. Es que todo tiene un tiempo. Me acerqué a Dios y yo creo que pues era el momento adecuado encontrarlo y además bien él me jarró las orejas y me dijo que ya estuvo. Ya, 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 ya. Ya le llegué a su casa. Ay, ya, ya. Pero sigue vendiendo usted las fechas, se involucra en las nuevas canciones. Ah, no, sí. Eso sí. Está metido los vez seguido. Eso sí. Para que no se le salgan del carril. Exacto, porque mira, yo en lo personal yo seré muy malo, pero tengo buen ojo. Sí. Y no más uno porque el otro no. Sigue siendo la cabeza del grupo en cuanto, a ver, elige el material. Tenemos en la cámara al iniciador. O sea, lo fuimos y lo buscamos porque lo más fácil era entrevistar, digo con todo respeto al resto de los muchachos que son muy importantes. Claro. Pero el que conoce la historia de raíces, pero el que conoce la historia de raíz es don Nacho. Yo te la puedo platicar desde el principio cuando pedíamos tacos fiados allá afuera de la oficina porque no teníamos para comer. Ya estando aquí en Irapuato. Y el señor Taquero siempre nos veaba y nunca le pagábamos. Saludos, tacos. Oiga, ¿estos tacos están buenos? Porque son de gratis. Estamos grabando desde la tierra original de Viento y Sol, Irapuato, Guarajuato. Así es. Venimos a dar hasta acá a pesar de tantas cosas que se dicen. Que la inseguridad y todo. Tranquilo, como puedes ver. Y la verdad es que yo ya tengo tres días aquí y pues me he movido y he salido y gracias a Dios está tranquilo. Muy bonita tierra. Yo vine porque yo vine a tocar muchas veces aquí, como ustedes saben, con los temerarios, pero realmente no conoce uno las ciudades. Sí, nomás llegamos, tocamos y vámonos. Y llegábamos de noche y no conocemos nada. Así es. Y ahora que conoces es muy bonito Irapuato. Muy bonito. Y la gente, muy buena gente. Muy buena gente. Oh, gracias. Muy amable, muy hospitalaria. Digo, ya nos salimos un poquito del tema, pero debo decirles que estoy muy agradecido con toda la gente porque me han tratado. Yo llegué aquí, oiga. Sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie. Y llegó a los tacos el jefe. Entonces, aquí vine y empecé a hacer contactos. Una gente me fue llevando a otra y ahí fue que... Pues mira, a mí en primer lugar, me da mucho gusto primero verte nuevamente después de tantos años. Muchas gracias. En segundo lugar, que te hayas acordado del intuidor. Y que ahora vengas a la ciudad natal del grupo y te expreses de la manera que te expreses de la ciudad. Porque estamos dentro de una situación muy difícil. Pero dentro de lo malo, siempre hay muchas cosas buenas. Pero hay que sacarlas, hay que decirlas. Y en este caso tú, lo que estás diciendo, es todos tus seguidores se van a dar cuenta. Sí. Porque están y mis chavos quieren venir. Pero no está como... no es como lo pintan, sinceramente. Pero bueno, esa es otra historia. El cito es que empiezan los éxitos y empiezan a las giras. ¿Y qué pasaba en esos momentos, Nachito? Pues es que... Se te empieza... se te viene como que el mundo encima, no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Es lo que te iba a decir. Eso es lo que andas buscando. Y cuando llega, no sabes qué hacer. Exacto. No estás preparado para... No tenían representantes ustedes desde un inicio. Nos manejaba en aquel tiempo mi compadre Miguel en algunas fechas por allá en el norte. Sí. Pero nosotros nos manejábamos solos aquí en el estado, toda la república. Que posteriormente tuvieron que meter a un representante. Exactamente. A una oficina. Así es. Que le vendiera las fechas. Que se encargara de cobrar y todo. Estaba el señor Godofredo Hurtado. Claro, Godofredo. Un abrazo para él. ¿Recuerdas de Arcos con Flavía? ¿Cómo? No me voy a acordar. Que era machos, maguey, viento y sol, peli, cuisillos. ¿No pensaba el otro? Cuisillos. Pequeños. Pequeños, musicales. ¿Todo le funcionaba a Godofredo? Todo, 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 lo único que no le funcionó. Eso, pero todo le funcionó. Sí. Y entonces, él empezó, él fue parte también del crecimiento del grupo. ¿No se da acuerdo? Ah, claro, sí. No, el Godofredo es una persona muy especial para nosotros en nuestra carrera porque parte del éxito fue él, fue empresa, representativa, equipos y todo lo que te ponía. Entonces, estamos muy agradecidos, de verdad, y que Dios lo ayude donde quiera que esté. Este, la verdad, no puedo quejar. Es más, hasta la fecha no nos podemos quejar de, no digo, de todo, porque nos ha ido bien. Seamos vivos y bien. Sí. Eso es lo importante. Pero, este, ¿está de acuerdo usted que el grupo Viento y Sol, aunque llegaron a ser muy grandes y llegaron muy lejos, siento que les faltó un poquitito más? El grupo final. Algo pasó. El gran palquilo, como dicen. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿En qué se falló? Hubo un bachecito. Bachesote. Como de tres años. Dejamos de grabar como tres años. ¿En qué año estamos hablando más o menos? Sería noventa y siete. Noventa y siete, noventa y ocho. ¿Qué era? Fue la década mejor para el grupo. Pero, o sea, dejar de grabar es lo mejor. ¿Sabes qué pasó? Que en ese tiempo se inició la etapa de las bandas. ¿Ah, sí? Entraron bien duro las bandas, pero duro, duro, duro. Sí, sí, sí. Entonces empezaron a colocarse en la radio, ¿no? Y ibas teniendo menos espacios. Y entró la banda y entró el norteño bien fuerte. Ah, también el norteño se les vino bien fuerte. Fuerte, pero fuerte. Entonces, las compañías, por decir el caso de Isa, pues se enfocaban más a los que estaban en su momento, ¿no? Y poco a poco, mira, gracias a Dios, nosotros no podemos quejarnos de eso porque ahorita en la actualidad todavía podemos decirte que vamos a los bailes, van los papás que casamos una vez. Sí. Ya con sus hijos que casamos también. Totalmente. Y ya vienen los nietos. Sí. ¿Has de cuenta que tenemos tres generaciones? Sí, totalmente. Que con la canción de Par de Anillos. Sí. No nos hicieron la culpa a nosotros, pero se casaron. Exacto. En la ocasión que fuimos a Veracruz, había así como unos 15, 20 niños, niños, chiquitos. No sé si se formarían antes de que fuéramos, parecía que teníamos coro de niños cantando las canciones de nosotros. Claro, claro. Algo así bien. Gracias a los padres que les inculcaron esa música. Esa bonita música. Esto se debe de grabar para que los miren. Sí. No los pudimos grabar a los niños. Entonces, es un muy buen detalle que pasan dentro de las historias de los grupos. Entonces, le achacan a que dejaron dos o tres años de estar presentes en radio, pues porque ya no había tantos espacios. Oiga, porque también le voy a decir una cosa. Empezó la payola. ¿Qué es la payola? Les platico a nuestra gente la payola. La música con metales. ¿Verdad? Así lo dijeron una vez a mí. ¿En serio? No traes metales en las canciones. Lo que pasa es que en aquel entonces, y como debe de ser ahora, la radio necesita de la música o de los grupos y los grupos de la radio. Era un intercambio que se hacía porque ellos tenían sus patrocinadores y sus comerciales si ganaban y en un tiempo empezaron a cobrar. Por debajo de la mesa. Esa es la lamentada payola que empezaron a decir, oye, pues si te apoyo, pero échale. Y la tocó más. Y empezaron. Eso es lo que pasa hasta la actualidad ahorita. Después, hasta la actualidad. Yo creo que llegaron las bandas y los norteños, oigan, con más payola que nosotros. Y ahora los que cantan más feo, llegaron con más. Llegan con más. El que trae más dinero es el que lo toca. Esa es una realidad. Esa es una realidad que ya ahorita ya lo podemos decir. Pero nosotros cuando empezamos, oigan, y hablo de toda la onda grupera, no se usaba eso. No, acá era que en realidad tu música tuviera calidad, tuviera en sí, mensajes en la letra. Sí. Música bien hecha, o sea, te exigía, porque había una competencia mucho, muy buena en aquel tiempo. Pero bien saludable, bien sana, era muy buena, era bien bonita. Si tú te puedes analizar los grupos de aquel tiempo, yo creo que ha de haber unos 20, 30, que funcionaban fuerte en la radio. Sí, 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 es correcto. Y entonces, ¿tú qué hacías? Pues, o sea, estaba de superarte para llegarle al otro, ¿no? Para primero buscar un buen tema y grabarlo y que pudiera competir. Exactamente. Porque el tema de Par de Amigos, en su tiempo, fue el éxito mayor que había en México. Yo me acuerdo. Ahí las listas de popularidad, en aquel tiempo, estaban arriba. Porque estaba compitiendo con muchos grupos muy fuertes. No, yo tengo una hoja del periódico de México que se llama Novedades, o Excelsior, o algo así. Está en primer lugar, y en Pizor, con una canción que se llama Deja. Y luego de ahí venía Temerarios. Sí. Y luego los bookies, y luego todo lo de aquel tiempo, ¿no? Y sin dinero. Sí. No se compraban los periódicos, no se compraban las... Yo, nosotros venimos con los Temerarios aquí a una entrevista, si no me equivoco, la radio se llamaba, o se llama Radiolobo? No, no. La Radiolobo está en Celaya. No, y la de aquí, ¿cómo se llama? Radio Variedades. Radio Variedades, XM, O. O la XM, O. Sí, nosotros, es más, veníamos del Festival de Viñez del Mar, más o menos como en el 93. Y no, era una chulada, porque se hacían, también en aquel entonces, platicamos que se hacían convivencias con fans. Sí. ¿A poco no? Sí, así. Los festivales de la radio, todo eso. Los festivales de la radio. Así es, intercambiábamos la canción. Era el intercambio que había con la radio, de que tú ibas y te presentabas gratuitamente, cuatro o cinco temas tocaba uno en el festival, ¿verdad? Pero había diez, quince mil fientes. Claro, y te tocaban, te calentaban, como decíamos, te calentaban el tema, lo ponían, lo ponían, lo ponían, hasta que era un... Hasta que lo hacían un éxito, porque llegaba la hora del festival y ya la gente ya la conocía. Ya la conocía. La cantaba junto con nosotros, entonces es bien bonito, pero son recuerdos que yo creo que ya no van a volver, porque la música en lugar, yo siento, yo no critico, yo opino. La música es en lugar de para arriba, como que el asiento acaba para abajo, ¿no? Musicalmente hablando y la letra. Pues volvemos a lo mismo, siento que nos afectó entre que ustedes dejan de trabajar o de grabar, que eso les afecta la mayoría. Y déjame terminar, estoy en una entrevista de... Ya no alcanzaba el dinero para pagarle a las radios, de todo el país. Muchos grupos que a lo mejor traían buena calidad, pero no traían metales, no aparecieron, ¿verdad? No, pero esa era buena. Y eso, 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 ¿y qué más pudo haber sido? Ustedes, ustedes no creen, les pregunto en el buen sentido, que los grupos que estaban más arriba, temerarios, buquis, bronco tal vez, no frenaban un poquito al resto, al resto del maratón. Yo creo que, de acuerdo a la historia, yo creo que sí. ¿Verdad? Como que sabes que ese grupo viene bien. No, no me lo toques tanto, porque si no, yo no voy a tu festival, güey. Sí, no, es cierto. Si no, si no, yo no te invito a comer. Si no, yo no te invito a la peda. Porque así era. Si no, no te mando el sobre. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, sí. Frenámonos un poquito, porque ese grupo pinta para hacer mi competencia y frenámonos. Yo, es lo que estoy pensando, yo tampoco... Pues tú quieras, temerarios, este, un grupo que... Olvídate, todo el mundo lo conoce. ¿Te das una idea de lo que es? Pues más o menos conozco las raíces de la onda grupera, pero no me costan muchas cosas. Pero yo me pongo a pensar cómo había muchos grupos, como ustedes en este caso, que pudieron haber llegado a ser de los número uno del país, porque tenían todo. Todo. Sí, la verdad, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvieron cuatro o cinco éxitos que marcaron la historia. ¿Tú crees? Bueno, ¿no crees tú que dentro de todo esto la compañía de discos tiene mucho que ver? Ah, ese es otro tema que podemos tocar. Sí, claro, las compañías... ¿Tenían preferencias? Tenían preferencias. Este me está vendiendo más, o sea, hay que ir a este. Sí. Este me vende menos, pues le he hecho poquito. No es para mantener, o sea que desgraciadamente o afortunadamente no había en ese tiempo todo lo que hay ahora en las redes y todo eso, ¿no? Sí. Ahora ya cualquiera canta y sube su canción a las redes. Sí. Aunque cante horrible, pero... Dos o tres familiares le ponen like y ya. Sí, 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 es correcto. Antes era otra cosa, y yo creo que en la disquera, pero ustedes vendieron mucho. Mucho, no, y se sigue vendiendo. Ustedes vendieron mucho, digo, en aquella época que vendíamos todos, también vendieron, y a lo mejor había que tener un poco como de, si existía mucho el compadre, el hacerte compadre a este, el hacerte compadre al otro, e invitarlo aquí, invitarlo allá, porque sí le daba un plus. Al que iba al promotor, al promotor que iba a visitar a las radios, al que salía de la disquera. Sí, sí le daba de promotor en las radios. Sí, porque promotores ahora le dicen a los empresarios. Sí. Y en aquel entonces, el que vendía las fechas, el que hacía los bailes era el empresario, y los promotores eran los que iban a las radios. Le daban con el disquito en la mano. Iba un bultito, un montoncito de discos, y así era la preferencia. El de arriba llevaba la preferencia. Sí, sí, sí. Y así. Y el de abajo era un sobre y así. ¿A poco es cierto o no es cierto? No, sí, sí. Y entonces llegabas con la radio y decías, mira, te encargo este. Te encargo este, el de arriba. El que lleva el sobre. Eso es cierto. Yo sé. Nunca se han platicado de ese tipo de cosas abiertamente, pero eso es cierto. Que yo como quieras decir, un día pronto Dios me va a llevar, entonces, ¿por qué no decir la verdad? Estamos en el 2022, manchito. Ya, por Dios, fuimos bien falsos y bien hipócritas en los noventas, oiga. Sí. Éramos bien falsos y mentirosos. Y nosotros, y la prensa, y la radio, y la tele, y todo el mundo era, todo era bonito. Todo era bonito. ¿Y cómo les ha ido, muchachos? No, muy bien. Aunque no tienen problemas. No, no tenemos nada. Gracias a Dios todos somos sanos y saludables. Y no tenemos ningún problema entre nosotras. Eran mentiras. Sí, claro. Muchas veces entre los grupos. No me quieras que a dos. Oiga, muchas veces entre los grupos. A veces ni se hablaban elementos que no se hablaban. Compañeros del mismo grupo. Y no pasaba nada tampoco, oiga. O sea, si tú cumplías con el trabajo, si tú cumplías con el trabajo. Más con que te pagaron. Y ahí no te veo hasta la semana. Y ahí nos vemos. Y ahí nos vemos. El chiste, hay un tema importante, don Nacho, y me va usted a disculpar, que la gente me ha preguntado, y me ha preguntado mucho. Y la gente quiere saber, y de verdad discúlpeme si lo voy a sentir un poquito mal con esta pregunta, pero se la tengo que hacer porque es parte de mi trabajo. ¿Cuáles fueron los motivos de la salida de Abel Sandoval? Pues en realidad los motivos nosotros no los tenemos. Él fue el que los hizo. Él decidió salirse. Él decidió salirse porque le ofreció un contrato a la banda McGay. Me enseñó el contrato, me dijo, compadre. ¿Habló con usted? ¿Cómo ves? ¿Son compadres? Sí, somos compadres. Dice, ¿cómo ves, compadre? Dije, mira, donde tú creas que estés mejor, hazlo. Sí. Le enseñó el contrato con una clausolota que decía que si él pedía el retiro de la banda, le iba a costar 200 mil dólares y no sé qué tanto. Si tú te atreves a hacerlo. Pero en ese entonces no había firmado todavía el contrato. No, 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 primero lo que lo enseñó. Porque yo voy a una cosa. A veces los músicos, los gruperos somos muy egoístas. Porque a mí me corrieron también. A mí me corrieron. Y yo creo que a Mario, a Alberto Ortiz lo corrieron. Y yo le decía a Adolfo, es un error correr a la gente. En este caso no fue así. Pero a lo que voy es que no cree que le tuvo que haber dicho a Abel, oye Abel, espérate, piénsalo dos veces porque... Porque aquí eres parte fundamental del grupo y juntos lo podemos hacer. No, lo estábamos haciendo porque ese fue en el momento quizás más importante. Cuando el grupo estaba en su apogeo, ¿no? Pero yo tampoco no podía detener a una persona que quiera progresar. Sí le dijo, oye, pues tranquilo, vamos a platicar y vamos a pensarlo. Por eso me llegó el contrato para que lo leyera. Dame tu opinión, compadre, ¿cómo ves? Digo, no te puedo dar una opinión en este aspecto porque tú eres parte de Abel y Sol. Y yo sería egoísta y decirte, no te vayas. Te tienes que quedar aquí. Si tú quieres bien quedar más adelante, pues no te puedo detener. Y aparte la banda estaba de moda. Sí, exacto. Pero no pasó nada con eso. No, lo que le llamó la atención fueron los números. Sí. ¿Sabes cuánto te van a pagar por mes? Pero los números prometidos. Sí, eso sí, quién sabe cuánto le pagaría. Eso sí. Y la realidad es que era un cambio muy brusco para él y para la banda. Sí. Tocaban la música de Vinti y Sol. Sí. Era lo que tocaba la banda. Era lo que tocaban allá. Los éxitos de Vinti y Sol con la voz de él. Sí. Pero en banda. Sí. Entonces, pues tú sabes de que la música, sea como sea, si no la sientes, nadie la va a sentir. Sí. Si el que la está cantando, proyectando, no lo siente, menos el que lo está escuchando. Y no hubo rencores, no salieron mal, no quedó la relación partida. No, no. Como amigo no. Inclusive seguimos conviviendo con él. Sí, conviviendo. Sí, nos hablamos. Una carnita asada, a ver, invítala. Sí, sí, si la invitan, sí vamos. Sí, lo único que, aparte, si no le compare, te digo, no, 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 no es ningún rencor. No, yo no soy rencoroso, ni mucho menos. Pero él. ahorita ahorita no hubiera sido al principio cuando se fue porque si duele en el aspecto de que musicalmente hablando vas muy bien y como llena los zapatos de un cantante con todo respeto es muy difícil y si alguien metemos que pueda digo a ver a todos los cantantes es muy difícil y puedes meter uno mejor o uno peor pero igual no porque la gente quiere a ese yo siempre he dicho que no se trata de ser mejor o peor es el original desgraciadamente mi compadre pues vio los números con cuantos ceros entonces se fue y se fue y que le vaya a lleno pero que afectó toda la vida pensaron ustedes que el cantante se iba a ir y si te fijas que los cantantes son los que se van casi por lo regular sí y por eso es que siento que es la falta de sientes que ya eres tú un lado de tal y ya sin mitos no hace nada yo ser que lo tengo que hacer alguien lo mal aconsejó alguien lo mal aconsejó y yo no entiendo otra manera de cómo lo hizo y nunca se arrepintió y nunca te habló de decir sabes que compadre discúlpame volvió una vez volvió olvidó que duró que duró como tres meses como tres meses nada más pero es que ya venía el mañado ya venía con otras ideas ya ya no era el mismo no es que cuando tú te aprendes a manejar que tú tienes que manejar el dinero y que tú eres el que lo vas a repartir que todo esto ya no quieres que alguien lo haga sí porque ya traes otra otra sí 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 ya traes telarañas de la cabeza ya no es telarañas ya era el miedo yo creo digo lo estamos platicando de una manera muy saludable muy sana que la gente quiere quiere conocer la verdadera historia de los personajes que vivieron esos momentos como le hizo como le hizo un hecho para conseguir al otro cantante es que era sobre uno de ellos o no es sí después de haber tengo un sobrino que conoce toda la historia de 20 son las canciones todo sí no se nos dificultó también al otro lado de mi casa vive y pero se sabía las canciones y le cantamos como a ver más o menos el más o menos le daba el tono más o menos entonces se cerró un ciclo empezó otro así fue pero no es igual es como cuando te divorcias si te casas otra vez sí es volver a empezar ya no es exactamente es volver es volver a empezar entonces yo le deseo toda la suerte del mundo a mi compadre pero hay que ser sinceros ya no es lo mismo tener 20 que 30 o sea no es igual ya no es igual pero cuando cuando él volvió y que estuvo tres meses se volvió a salir porque ahora su que te digo que ya no estaba acostumbrado a que hubiera alguien arriba de alguien que patele a la perra como dice él ya quería ser el día venía él con esa idea entonces yo lo respeto y le dije compadre es más inclusive nosotros le grabamos ahí en la oficina en el estudio de nosotros ahí el primer disco que él grabó en serio y se llamaba viento y esta vez a no hay los vientos eso es cuando empezó después de explicando vaya chaqueteando con viento y sol y también lo llegó llegó a utilizar el nombre ese fue uno de los detalles que pero bueno o sea se arregló y nunca nunca habló se le dijo y pues el nombre no lo puedes utilizar ah no si está demandado si es demandado si sigue demandado ahorita todavía posible la demanda está vigente pues sí hasta que no cubra él no cumpla pero yo nunca le he tratado de porque él me prometió no compadre te prometo que ya va a ser a ver sandoval y los vientos y parece que lo ha cumplido sí hasta ahorita sí y pues yo soy lo mismo ya está ahí está la demanda pero ahí está hay dos millones de dólares tú crees todo lo va a pagar oiga no pues necesitamos vender este qué vende qué vende tiene que vender todo a Wissatari o sea usted lo demandó por dos millones de por lo que él llegó a generar con la marca de 20 lo que pasa es que él tiene un promotor en eeuu que era muy choco era eso y este lo mal aconsejó sí y caemos verdad en esos malos consejos desgraciadamente por culpa de otras personas que creen que son más lo mal aconsejan él se la cree no funciona como él creyó que era porque no es cierto y yo viento y sol tiene desde los centa y tantos entonces cómo hacer posible pero no era eso sino oye si tú quieres a no sé es como los matrimonios con se divorcian te demandan y hay que pagar no sé qué tanto para que ven y habla hombre pues no tiene caso que 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 hagas cosas suecas que parecen buenas o sea y te está hablando de hace que tanto sé que se fue como 20 años más o menos ya tiene unos 15 años sí entonces no es lo mismo te digo ahora canta y canta bien pero ya no cantar lo que es su número de humores cuando él entró con nosotros si lo escuchas se le ve la voz está como de niños o delgadita pues era un chamaco la vocecita bien limpia y bien bonita y ahora pues ya ese chamaco ya se ensució de la voz y todo es normal con todo y eso que se cuida porque no bebe y se cuida bastante pero si no bebe pero dice que el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae la esposa sí pues sí pues sí no pero él es una persona no tiene malos sentimientos lo que pasa es que a veces se deja llevar por los malos consejos pero ya este y ahora que estamos entrando a la época también se lo tengo que preguntar a la época de los reencuentros que lo puso de moda en lo no existe la posibilidad que alguna alguna fecha de algún reencuentro él me lo pidió y luego yo dije tú te crees marco antonio y nosotros somos los buques como para andar haciendo ese tipo de eventos de esa cantidad de personas de esa cantidad de dinero no compadre pero mira pues nos vamos a lugares chiquitos que quieres que crezca o lo quieres hacer más chiquito ya como que se le quitó la intención la cosquillita y es que mira en realidad el mercado ahorita está muy mal en eeuu hay que ser sinceros yo 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 hoy cada rato tenemos una empresa que va a manejar lo del grupo de eeuu pero me está proponiendo a sudamérica dice porque sudamérica está mejor que nunca fueron a sudamérica hablando de ese tema verdad nada fuimos a guatemala a guatemala a guatemala o sea el señor tiene una oficina en colombia quiere manejar colombia ecuador perú bolivia todo eso no y yo sé que la voz y cada vez se escuchó mucho por ella pero nunca fuimos si no se sigue escuchando en bolivia y todo en paraguay en paraguay me preguntan mucho oye porque no vas a entrevistas a los de vinte y sol no pues ciudadanos la licencia y logramos la semana que entra tenemos una reunión con estas personas vienen de eeuu en méxico la semana que entra se supone que van a venir entonces la idea es que él empiece a promover el grupo en eeuu y en sudamérica pero mira ahorita todo es muy bonito que lo haga cuando yo vea que lo haga entonces tú dices que sí fue cierto a ver ahora son planes lo de los buquis fue un garbanzo de libra estamos de acuerdo que es muy probable que nadie lo repita si es muy probable que nadie lo haga igual ni los temerarios ni nadie esa es la realidad aquí lo bueno fue o lo malo o lo para ellos es que el grupo nada por un lado y el buquio nada por el otro si se juntaron acá temerario con todos juntos no te sabrán adolfo y gustavo siguen juntos no sí sí y quién más que otro grupo puede hacer pero yo yo sí pienso y yo no los vengo a comenzar tampoco ni mucho menos pero sí yo creo que si la marca si da para intentarle algunas fechas y probar como bien lo hizo claro mira nosotros no 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 pasaría nada no 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 pasaría no vamos a estar creo que como estamos despegado está vamos a ver si no sé yo es lo que la gente yo yo traigo solamente la voz del público no y te creo lo que le dicen lo que quiere la gente yo lo he pensado lo he analizado y bueno si funciona que bueno el problema no es ese el problema es que llegó y diciendo no es que aquí va a ser a ver sandoval y viento y sol no no es equivocado yo yo creo que debería ser viento y sol así a secas a secas sin apellidos y sin y sin y sin y sin sobrenombres y aparte y tocan a tanto porcentaje a ustedes tanto a mí mejor justo otro otro problema o sea que a haber llegó con tratando de imponer condiciones con propuestas y condiciones y y no así no bueno no si ya sabes que vamos a aventarnos vamos a ver qué sale estamos a grabar un disco nuevo unos dos temas con todos a las redes a la radio y vamos a darle tiempo que empiece a hacer ruido pero vámonos pero a que venga ya a poner condiciones ya un primer acercamiento que eso es importante si no vamos a ver a ver qué corregó a viento y sol hay que hacerle la contrapropuesta pues es que no es otra contrapropuesta no no la contrapropuesta es decirles que vamos a entrarle ya estamos hablando aquí con las cámaras como si estuviéramos en la casa no si lo va a ver este no pero pero a lo que me refiero es que ya una propuesta de para acá ahora de aquí para allá si sabes que vamos a entrarle pero como viento y sol como siempre fuimos tal vez tú crees que el book y los bookies ganaban igual claro que no 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 obviamente el pastel se lo llevó es que yo siempre he dicho que que el apagador del foco era marco antonio solís y yo con todo respeto yo nunca creí que él iba a aceptar sí pero sabes por qué yo tengo entendido que la señora la esposa fue la que los reunió sí pero puso sus condiciones yo tengo entendido que él ganaba como el 20 o el 30 por ciento el grupo todos el grupo todos y todo lo demás era de marco antonio seguramente seguramente pero bueno no lo pueden negar porque mira al final de cuentas el que funciona el marco antonio sí porque el fuego fue siguiendo construyendo la imagen y fue caminando y haciendo duetos y grabando el no se quedó estancado entonces bueno ahí se lo dejo yo de tarea de ahí se los dejo botaditas porque es lo que quiere la gente los quiere ver en algunas fechas porque no hubo una despedida vamos a hacer una propuesta que la gente te hable te mande mensajes del programa sí a ver qué tanta cantidad de personas que se interesan a ver si ustedes los quieren ver juntos otra vez déjenos mensajes y yo se los hago y llegar a un achito y yo digo yo al final de cuentas yo no me voy por un porcentaje pero sí solamente es la voz del pueblo que me han dicho oye y por qué no se reúnen no nada más ustedes a nosotros a mí me sale una pregunta y por qué pues porque porque volvemos a lo mismo sinceramente el apagador y el encendedor del foco pues es adolfo ángel también no lo ha aprendido y no lo ha aprendido obviamente nosotros yo siempre he dicho que nosotros también tenemos un nuestro punto de vista porque también nosotros existimos hoy echarle como veces le entramos vamos a ver qué condiciones equitativamente pues ellos son los dueños y tienes claro con fernando los que son todos exacto exacto y si llegamos a un acuerdo obviamente ellos se van a llevar la mayoría pues son los dueños lógico son los dueños de la marca y pero siempre que sea equitativo y que no que y que no interrumpa lo que uno que no sea abusivo exacto le podemos entrar no es malo eso porque de eso a estar escuchando la música de ahora yo prefiero es total hacer un reencuentro que andar oyendo al nata el quien sabe que si encanta quien sabe como si yo no sé la verdad yo lo critico te digo pero ni los oigo sí de verdad ya no digo yo el radio exacto ya no ya ya yo tengo tres estaciones de radio por internet si viento y sol radio así toco todo lo de viento y sol si lo quiera exacto chicago y su música sí y tú una situación cristiana que se llama muy bien pero la desgraciadamente la misma gente es la que hace que se toque esa música porque la piden sí aunque te esté rayando a la mamá o que te diga que te va a bajar los chones y que no sé qué tanto sí 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 qué respeto tú a tu familia a tus hijos yo a los míos pero los de él que les vamos a dejar de música a ellos por eso estamos viviendo una es que ya la están consumiendo tus hijos cuántos años tienen tus hijos ya están 125 y 20 pero ellos escuchan otro tipo de música te lo puedo asegurar le gusta a la corriente de las letras como pero no escuchan gracias a dios hermano gracias a dios a ti que tú los les ponía la música enseñaste el camino y sin querer sin querer sin querer fueron creciendo oiga algún recuerdo que hayamos tenido porque trabajamos muchas muchas veces juntos verdad muchas yo fui el primero junto con te acuerdas tú de agustín tolentino de salamanca el promotor no me acuerdo de él e hicimos el yo le saqué los permisos aquí en irapagato y para el baile lo hicimos a beneficio de un hospicito de un orfanatorio y nos dieron el permiso y fue la primera vez que vino general no fue un gimnazo mi papá estaba vendiendo los papelitos para el baño el solito en ese tiempo se ganó como 25 mil pesos con puros papelitos sí pero a reventar no gracias a dios nunca hubo ningún conflicto con contemporáneo con temerario con algún grupo alguna en aquel entonces no existía esa verdad era puras caparadas inclusive mi vencia sanas y gustavo en donde fue méxico cuando hicieron el evento de disco pero no 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 cuando hicieron esta entrega de reconocimientos y no sé qué tanto furia no era había otra que era de cuestión era la obra de la revista méxico anda no te cuerdes de esa era una así este tallo no me acuerdo pero hablaba más que nada de las compañías de las éstas editoras y todo eso me encontré a gustavo en el baño qué pasó muy solicitó yo que hubo cosas como estas ustedes como han estado o sea que gustavo siempre fue muy bueno sí 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 a mí me encontré otra vez en en querétaro ya casado y en el autobús de priscila sí sí y él a la roro niño claro la señora cantando y en la cara en el autobús sí 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 pasó pasó a la segunda etapa pues sí hay que hacer hay que estar igualmente yo cómo estás con te ha ido igual muy buena muy buena adolfo era un poquito más este especial no hubo tanta comunicación con él pero con gustavo sí nosotros cuando nos reuníamos y fernando este no yo no 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 nunca tuve ningún detalle y problemas con grupo nunca tuvieron que yo me acuerdo nunca tuvimos ninguna diferencia con él todo todo era paz y todo era bonito es que en aquel tiempo si te acuerdas eran bailes de adeveras miles de gente sin acarregados y no se regalaban boletos a la gente iba porque quería ir al baile yo lo que te digo y lloviendo y frío como fuera y lo que yo preguntaba a veces bueno cómo le hacen porque se aguantan tanto es que mira viene un grupo toca por los ejidos que nos gustan luego viene el otro y ahora viene uno que canta quien sabe que en ruso y otro en francés y ahí se la lleva muy bien yo es que viene para cerrar este 2022 con viento y sol mira primeramente que dios de licencia en que toda esta cosa de la pandemia se termine porque nos ha afectado como no te imaginas tanto en la economía como físicamente como en todas las cosas muchos amigos del ambiente se han ido sí desgraciadamente no se han ido y eso yo le pido a dios que se quite quitándose eso ya al trabajo a llegar solito como ahorita estamos empezando a trabajar entonces ahorita estamos en planes de grabar un disco precisamente para colombia con el promotor de hacer lo que son y él porque él toca tipo vallenato pero tipo con un sexo y muy bien entonces vamos a hacer una fusión con él y con la música del sol en eso damos ahorita yo estoy haciendo lo posible porque se grabe un tema que habla de la actualidad de los divorcios y que muy bien y la niña va a hacer el papel de acusadora no sé ustedes están divorciando y yo qué exacto yo a dónde voy yo donde quedo es una telenovela está muy bueno el único problema que he tenido es que no he encontrado la voz de la niña y ni tú no niña jovencita o sea jovencita si hay pero niña no hay pero primero dios dios sabe cuándo a qué horas y dónde y ya y los planes pues seguir trabajando seguir llegando en el público porque tenemos mucho público verdad muchísimo muchísimo nos tenemos alrededor de la última cifra que tenemos tenemos que era un millón que como un y doscientos mil visitas mensuales exacto hay un millón de que ya no dices es como 20 de cirapato exacto o sea no es cualquier cosa no no es una marca muy grande yo estuve checando las cifras en otros grupos no sienten de verdad bueno yo también de afuera lo veo verdad no sienten que les hace falta viento y sol ponerse un poquito las pilas y la cosa es una pregunta sana bueno si claro es que llegó toda la pandemia y las pilas poquete poquitas que teníamos se abocaron pero oiga yo me imagino que en dos años ese tuvieron que haber cargado no no pero la recargada costaba y no había con cara muchas gracias un placer dijo yo sé que dejamos y concluido todo esto y yo más medio picamos todo pero ya después de nosotros si tiene en su casa en mexico cuando vayan por favor comuníquense conmigo y ahí en el búnker los voy a invitar y ahí lo vamos a hacer la continuidad de esa entrevista que le parece claro hay que invitar a la gente para que esté pendiente de todos tus programas exacto para que les den like si cuando oigan el problema en el programa de viento y sol con el con charly este pónganle otra vez otra vez si lo hacemos otra vez si 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 no siento que dios lo bendiga igualmente lo quiero mucho lo quiero y lo respeto muchísimo de verdad se lo digo de corazón los admiro mucho gracias muchísimas gracias hermanito que dios te bendiga mucha admiración y mucho cariño para todos ustedes y a todos los muchachos de mi parte un abrazo gracias que no 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 los pude no los los quería ver a todos pero bueno ya habrá la próxima nos ponemos más de acuerdo si y no le hablas a roy no 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 saludos también y nos ponemos de acuerdo oiga fue el enlace roy no si fue el enlace fue el intermediario un saludo a un saludo a un amigo roy que fue el el enlace de todo eso el enlace de todo eso fue el que se desapareció como un mes pero está bien no importa no importa lo más importante es lo que estamos haciendo ahora y en este momento que gracias a dios se pudo hacer lo bueno es que ya nos encontramos si afortunadamente gracias a dios un abrazo a todos con mucho cariño que dios me los bendiga a estados unidos centro sudamérica todo nuestro méxico querido les mandamos un abrazo esperemos que estén siempre siempre muy bien que diosito me los bendiga muchas gracias a todos ánimo bye bye